¡Muy, pero muy buenas noches! Tengan todos y cada uno de ustedes donde usted se encuentre. Ojalá que tenga una noche extraordinaria, porque hoy, desde aquí, desde Bar Restaurante La Terraza, le traemos cantantes extraordinarios, artistas nacionales, y aparte, le traemos la estrella de La Terraza. Aquí está mi compañera, la que siempre está para molestarme, Marcelita. Hola, mi gente, buenita, buenas noches. Un gusto que estén con nosotros un programita más. Invítalos a que se queden y que estén participando de las diferentes dinámicas que vamos a tener el día de hoy. Y si usted está cerca aquí del Centro de San José, vea que La Terraza está en una de las esquinas del Parque Central. Así que nada más de que usted se venga para acá con nosotros y participe del concurso de Carajoque. ¿Cómo se va a llamar el de aquí, gordito, el de La Terraza? Las Estrellas de La Terraza. Las Estrellas de La Terraza. Y si usted cree que usted puede ser una de ellas, véngase para acá y cante. Usted es una de ellas, porque el solo hecho de estar aquí en Bar Restaurante La Terraza, ya usted es una estrella, ya usted es diferente. ¿Por qué es diferente? Porque está en el mejor ambiente y el lugar ideal. Recuerde que usted con su facturita, su facturita, de aquí de Bar Restaurante La Terraza, y ahora todos los domingos también de Ciros y Guerones, usted se puede ganar una pantalla. Donde está el Gordo Regalón siempre hay premios. Hoy vamos a entregar esta pantalla que se la ganaron en el mes de marzo. La del mes de abril se va en mayo. Y la de mayo se va en junio. Y ahí vamos sucesivamente. ¿Qué tiene que hacer usted? Muy fácil, venga las animaciones del Gordo Regalón, venga el programa, se toma una foto con Marcela. ¡Pobrecito! ¡Qué bonito me veo yo! ¡Ay, Gordo! ¡Qué lindo me veo! A la par de esa mujer. Con gusto nos tomamos un selfie, chiquillas y chiquillos. Usted recibe tres números, tres números. Si usted quiere una foto con Marcela, hoy aquí en la terraza, recibe tres números. Ahí está Liz. Él quiere una foto, pero no tiene el valor de pedírmela, gordito. ¡Ah, él quiere una foto! Recuerde los números donde usted puede mandar la foto. Al 61-28-13-14 o al 60-64-67-45. Recuerde también que si usted manda tres contactos, le damos tres números. Tres contactos, le damos tres números. ¿Por qué? Porque esos tres contactos los vamos a invitar a estar en nuestras animaciones. Recuerde que el domingo estamos allá en Higuerones Ciros donde vamos a tener una tarde increíble, una tarde de canto como la vamos a tener hoy aquí. Y quiere que le cuente. Cuénteme, a ver. Yo le voy a pedir a un gran amigo mío. Un gran ser humano. Pero antes de pedirle a él, yo quiero que le den a ustedes un aplauso. Cuando yo diga el nombre de él, ustedes le van a dar un aplauso porque es un gran cantante nacional. Vamos a ver cómo sale esto. Vamos a ver si está poniendo atención. Aquí está el señor Charly Hernández. Démosle un fuerte aplauso. Venga, papi. ¿Para qué lo trajimos? De verdad que estoy muy contento de tener a un amigo. Gracias. Porque Charly no es simplemente un cantante, es un gran amigo, un gran ser humano. Yo lo quiero mucho. Y de verdad, Charly, cuéntame. ¿Cuáles son los futuros proyectos? ¿Dónde está cantando Charly Hernández? Cuéntame, cuéntame. Bueno, bueno, buenas noches a toda la gente que nos acompaña por acá. Estamos empezando a retomar, ¿verdad? Después de dos años de... De pandemia. De pandemia. Estamos empezando otra vez a presentarnos en lugares. Estamos generalmente jueves por el lado Heredia y los lunes por el lado Escazú, que son lugares que estamos fijos y ahí vamos intercambiando lugares donde nos estén llamando con mucho gusto. Y si usted quiere tenerlo en su fiesta, y quiere tener al DJ Teto, y quiere tener al gordo, y hasta Marcela, marca 61281314. Somos especialistas en matrimonios, en divorcios, en todo lo que usted quiera, en eventos de empresa, en lo que usted quiera. Ahí se lo hacemos. De verdad que para mí es un placer. ¿Cuál es la primera pieza? Mosaico de banana. El mosaico de banana. Pero ¿por qué no tira de primero? Me voy a tener que meter yo, ma. Claro que me meto. Por eso. De verdad que es extraordinario. Usted lo va a disfrutar. Yo voy a cantar un pedacito porque Charly tiene una voz extraordinaria. Que no lo eche a perder. Pero ¿quién está haciendo preguntas a usted? Digo yo, no sé. Alguien le preguntó. Disculpen, alguien la llamó a ella. ¿Verdad que nadie la ha llamado? La gente quiere ir a Charly, gordo. Ah, sí, la gente va a ir a Charly. Por eso. Mario, ¿qué pasa aquí, Mario? Mario, ¿qué es eso? Déle su espacio, gordo. Bueno, ¿alguna pregunta que le quiera hacer, señora Marcela? No, nada. Bueno, primero, agradecerte porque estás aquí con nosotros. De verdad que sí. Me gustaría que des tu página. ¿Cómo te puede seguir la gente? ¿De qué manera te puede apoyar el público, tus fans? Cuéntanos. Ok, claro que sí. Bueno, a través del Facebook, como Charly Hernández. Igual en Instagram. Y también www.charlyherlandescantante.com es la página que acabamos de abrir. Donde está toda la información, cotizaciones, fotos, presentaciones, videos, todo lo que estamos trabajando en este momento.